¡Oh, sí! ¡Actitud en el foro! ¡Actitud, familia! ¡Actitud! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias, Nachito. Hoy día sí que hay buena actitud, buena vibra, como todos los días de la semana, pero hoy en especial, familia, los queremos leer utilizando el hashtag Cuando sale el sol. Familia, cuando sale el sol, vamos a disfrutar de lo mejor, de los espectáculos con los pájaros en el alambre. ¡Joe, hoy es! ¡Oye, muchachos! Es que es la mejor noticia de todos, se los tenemos que decir, ya estamos de este lado, ya lo saben, es que hoy es... ¡Mierda! ¡Bravo! Bien, y de buenas tardes arrancando con lo mejor de los espectáculos, equipo conocedor, Anita Alvarado, muy buenos días. Hola, hola, bienvenidos a Sale el Sol. Y Joe, Joe, buenos días. Muy buenos días, tenemos muchísima información y arrancamos, pues, con la nota, la nota del día, que es RBD, que lo hizo de nuevo en Brasil. Los recibieron con los brazos abiertos. Como lo mencionábamos ayer, es imposible no pensar en la tragedia que ocurrió en 2006, que ellos no tuvieron nada que ver, fue lamentablemente una muy mala organización y las ganas del público de quererlos ver, porque llegó mucha más gente a esta firma de autógrafos. Pero la realidad es que hoy están haciendo historia, el público los recibió con aplausos, con gritos, y aquí tenemos todos los detalles. ¡Gracias! 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 imagínate, o sea, tantas personas, 72 mil personas, por eso no dudamos que en México se va a llenar el Estadio Azteca y Anaí no pudo evitar esta emoción y compartió emotivas palabras ante todas las personas que les digo, este reencuentro que tanto les ilusionaba ha sido un rotundo éxito He olvidado muchas cosas La vida ha pasado Los años han pasado Hoy tengo 40 años Hoy soy mamá A ustedes nunca Nunca, nunca, nunca los podía olvidar Brasil Qué bonito se siente estar en casa ¡Los amo! ¡Ay, hasta yo quiero aplaudir! ¡Bravo! ¿Te emocionas de ver? Mira que no son ni mis amigos pero me da emoción ver este éxito ver todos plenos Ahora, yo sé que todos son iguales y todos son muy exitosos pero pues Anaí es como la líder ¿no? De RBD Todos tienen una labor importante pero pues siempre quien da las palabras quien se dirige al público es más Anaí por lo que hemos visto O la más viral O la más viral que sea la locura en México como lo es en Brasil O sea, creo que el público que más quiere a RBD es el de Brasil Sí, pues yo creo que puede ser Fíjate que de repente cuando las fui a ver a Las Vegas era la RBD manía una verdadera locura Yo me emocionaba y no conocía las canciones conocía dos la de Sálvame La de Sálvame y la de Estoy rebelde La de Mano no las conocía pero yo estaba baili baili bien emocionado Claro O sea Y ves de repente señoras que a sus niños les habían pintado el pelo como a Cristian Chávez o como Roberta ellas se pintaban el pelo o sea una verdadera locura lo que hace RBD y RBD cantó y contó con el apoyo incondicional de 72 mil brasileiros su primer concierto fue un momento tan especial que así lo agradecieron Y ustedes es lo único que nos han dado a cada uno de nosotros Amor Fuerza Lentan Somos familia Brasil A su música porque son tan apasionados y los son únicos porque es más asustados hoy es una realidad Brasil Yo te amo caralho La bandera la bandera gay y la bandera de Brasil unidas en una en una misma tela y obviamente lo hace Cristian Chávez No y es que recuerden que si hubo polémica porque lo hizo con la bandera pero no puedes o sea es que es un sería delito está bien dicho delito o es en México de México en México sí sí hablo porque no puedes alterar los ni el himno ni la bandera ni el escudo nacional pero allá allá no sé en el estadio ya ves que los traen en los calzones en otros lados pueden hacer hasta calzones como en Estados Unidos que hacen hasta calzones para el 4 de julio que es un día de la independencia en Estados Unidos en el sombrero en los calzones en las guayas en el papel de baño pero bueno cada quien lo canta como quiere que luego le meten así depende si es Cristina Aguilera o si es quien entonces ahí si cambian el himno y cada quien lo canta a su estilo aquí no hay manera o si es una cantante de gospel exacto exacto pero si ahorita que decías porque me da mucha risa que si hay mucha gente que va con el pelo rojo que es como Dulce María lo usaba que era Roberta el personaje cuando Roberta exacto pero bueno los que son hechos que los más contentos fueron los fans corearon todas las canciones y es que oye ya que desde 2006 hasta ahora pues si son varias generaciones hartas hartas ve eso no que impresión es que las imágenes son impresionantes sí deben de estar fascinados ve eso ve nada más o sea no cabía ahí un ser humano más y mira les dieron también pulserita por lo que veo porque se ve padrísimo todo iluminado ¿cuántos caben en el foro sol? en el foro sol 65 mil es más o menos un poquito o sea son 10 mil más pensé que eran como dos foros sols 65 y en el azteca 80 sí o bueno 80 pero no sé si vaya a ser un escenario central más la cancha ¿no? a lo mejor llegará a 100 no sé cómo vayan a forar el azteca sí pero como si son remodelaciones de la azteca quedó en 80 claro y depende cómo acomoden el escenario y también como dices hay que contar todos los lugares de la cancha sí y también si son paradosos sentados ahora yo creo que no va a ser un escenario central sino debe ser un escenario lateral porque así tienen hecho la escenografía como con el Buki ¿no? que acabamos de ir al del Buki es todo un lateral y ya luego todos los de cancha y demás y es una maravilla ver un estadio lleno como en esa ocasión pero la verdad ojalá sí sea central porque se disfruta mucho más un concierto así el único que me tocó ver hace muchos años fue el Densink cuando vinieron a México no, tenían un escenario impresionante que además era como corredizo entonces iban de un lado a otro y lo podías ver desde todas las perspectivas un conciertazo que yo estoy esperando ese reencuentro para sacar a mi adolescente ¿el Densi? sí, no, ya por favor reencuéntrense a donde sea lo que haya que pagar ahí sí yo voy, ahí sí faneo oigan RBD, qué padre, qué padre la salud sí, felicidades oigan pues ayer hubo una muy buena exclusiva en DPM de todos y de Abistuñón y en riesgo la visita de Luis Miguel de todos de todos por eso lo digo, exclusiva de todos ahora sí es de todos ahora sí es de todos lo digo porque ayer bromearon así y ya les diremos más adelante porque está en riesgo la visita de Luis Miguel en México ahora sí el sol ha sido demandado penalmente por Araceli Arámbula somos un equipo somos equipos también nosotros también la dimos la exclusiva regresamos gran ambiente laboral oye, a ver la verdad es que en este foro sí somos competitivos ¿y qué? así que en unos momentos más vamos a ver de qué estamos hechos porque hoy voy a ganar guerra de likes ay Pau, siempre dices lo mismo yo estoy aquí un poco contagiado con la rebelde manía que los pájaros estaban hablando se nota tu edad se nota tu edad se nota mi edad pero bueno familia si usted tiene un plan este fin de semana y a ti que te encanta hacer el asado perfecto los fines de semana con Juan porque te he visto hoy estaremos preparando una ensalada pero el secreto ¿sabes cuál es? ¿cuál? el aderezo es con mango enchilado más adelante en el mejor programa del mundo mundial que se llama Sala y Sol viernes estamos al aire Anita ¿por qué dijiste eso de Adis? a ver, explícame les voy a explicar lo que pasa es que cuando se dio la noticia de lo de Maribel Guardia que nos dio Adis también la dio Adis entonces cuando hacen la aclaración para decir que no estaban separados ya ves que tú es que ayer soltamos digo no, no soltaste le dije yo entonces la gente dijo que la había dejado morir sola y demás no, pero me pareció pertinente decir que había sido Adis que la había dicho y ya pasó entonces fui a una alfombra roja anterior en la noche y me decían oye que Adis renuncia no que yo sepa pregúntale a Adis y ya entonces ahora Adis trajo la exclusiva de la denuncia obviamente pena contra Luis Miguel entonces dice es que la que la que trajimos no, no la que trajimos no, trajimos trajimos la exclusiva a todos pero ya un poco un plan de broma sí, ya un plan de broma entonces por eso ella dice siempre hablo en plural ok soltamos y la exclusiva es de todos ok, la exclusiva es de todos de toda imagen hasta que no nos contradigan hasta que no nos demanden hasta que no nos desmientan es de todos oigan les cuento de Eduardo Verasti y ayer hubo una entrega de premios y él llegó fue abordado por la prensa pero cuando empezó a escuchar lo que le preguntaban pues dijo patitas para que te quiero oye Eduardo ¿cómo de pronto tomas las críticas ahora sobre todo por lanzarte ahora como candidato independiente a la presidencia de México? pues siempre va a haber críticas haga lo que haga yo creo que se metan con tu vida personal bueno pues es que no lo veo correcto pero así es y no lo tomo personal no lo tomo personal porque muchas de las personas que critican y me conocen ¿por qué no hablar de tu relación con Ricky Martin? ¿por qué no hablar también de tus nexos y de la sorquidad? no porque vamos a hablar de la protección de los niños ¿ese tema cómo lo tomas Eduardo? te lo pregunto con mucho respeto vamos a hablar de la protección de los niños porque muchas de las personas que realmente quieren desacreditar o cambiar el mensaje muchos seguramente son parte de la industria de la pedofilia yo he decidido solamente hablar de lo que me interesa de lo que me importa y de proteger a los niños que te duelen muchas gracias preguntar que duden yo espero yo espero más adelante ganarme el cariño y la confianza de los que todavía no me conocen es un trabajo muy difícil no es fácil Eduardo ¿qué le dirías a alguien como Araceli que habla de que los padres se deben de hacer cargo son muchas es que luego también todo el mundo quiere preguntar y luego ya no saben qué contestar pero pues él con esto que quiere ser presidente con lo que ha pasado en la película con varias situaciones pues si hay muchas interrogantes que él no quiere contestar no y además hubieran visto afuera del hotel donde se llevó a cabo este evento pues llevaba sus acarreados cinco cinco personitas pero llevaban su manta de vamos a firmar por Eduardo y la película la vieron la película buenísima la película muy muy buena pero si debería pues prestarse un poco más algunas interrogantes irlas aclarando más si quieres ser presidente y en otra entrevista un día me encantó porque se ve que llevaba su banda esa vez eran más entonces gritaban Eduardo para presidente y yo ay no por favor que llevaban su manta cinco personitas yo creo que había mucho tráfico ayer pero llegaron oye pero quiere quiere un México diferente con políticos diferente pero con acarreados donde está la diferencia oigan les cuento que mientras esto pasaba ahí en un hotel sobre el paseo de la reforma ayer en de primera mano dábamos a conocer que Luis Miguel está siendo citado en calidad de imputosa de acusado en una denuncia penal que lo obliga a presentarse de manera personal según dicen acompañado por un abogado para responder por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria que le interpone Araceli Arámbula han surgido muchas dudas al respecto por eso nos enlazamos con el abogado Víctor Rivera para conocer la real situación abogado como estas buenos días como te va ¿qué tal? muy buenos días amigos bien aquí súper contentos de estar aquí saludándolos abogado tiene que ir Luis Miguel sí o sí o no no, no no es forzoso que comparezca de manera física obligatoriamente en este momento de este proceso todavía tiene oportunidad de que se pueda presentar un apoderado un representante legal a verificar el estatus del proceso legal que está enfrentando porque mi duda es cuando se debe pensión alimenticia Víctor es en materia civil pero esta demanda es en materia penal ¿por qué materia penal? nace en la materia civil por el incumplimiento de pago de obligaciones de crianza en este caso en la pensión alimentaria sin embargo es un delito tipificado en la ley del código penal de la Ciudad de México de deudor alimentario todo aquel interés superior del menor que afecte trasgreda físicamente psicológicamente educativamente a un menor siempre va a ser tutelado en todo momento entonces la unidad especializada de delitos contra menores inicia una carpeta ya sea por de manera automática puede ser de esa de esa forma por oficio o puede ser a petición de parte de la del tutor o de la madre de los menores en donde realizan la apertura de la carpeta de investigación como deudor alimentario abogado buen día yo aquí hay algo como confuso porque se dio a conocer que Luis Miguel al juzgado deposita una cantidad de dinero porque no pudo ponerse no pudieron ponerse de acuerdo ni la parte de Araceli ni la parte de Luis Miguel entonces él deposita este dinero para algunos dicen es que ya no debe porque él ya pagó el problema es que Araceli no ha retirado ese dinero entonces aquí es donde entra esta confusión de si se toma en cuenta que pagó o no o cómo está puede haber dos vertientes que la pensión provisional o definitiva que tenga fijada dentro de ese juicio la esté consignando por medio de billete de depósito en el juzgado que conoce el expediente del juzgado de origen y que la persona no está en su derecho no retirarlo o salvaguardarlo dentro de las mismas instalaciones o que esté depositando incompleto que son dos cosas completamente diferentes que si le hayan tipificado 100 mil pesos y deposita 80 mil está generando un incumplimiento de manera incompleta y eso se genera a través de incidentes dentro de la materia de juicio para poderlos hacer valer en materia civil eso no tiene nada que ver y es completamente diferente cuando eres un deudor alimentario que ahí efectivamente la ley establece que después de 90 días de atraso de pensión alimenticia podrán iniciarte una carpeta de investigación en materia penal por deudor alimentario pero no por pago incompleto son dos figuras completamente diferentes abogado Rivera y si el señor Luis Miguel no más digo tuvo un detallito cuatro años que no les dio a sus hijos cuatro años o sea 12, 24 48 meses no más se le pasó 48 meses que tenía dos hijos pues es mucho ¿no? hoy creo que perdimos la conexión que está muy fuerte la pregunta fue muy fuerte la pregunta que el abogado se nos fue sí, exacto bueno sabes que ahorita estaba pensando si Luis Miguel realmente quitáramos la figura que vemos arriba del escenario porque se dieron a conocer unas imágenes de Michelle con su ahora esposo viendo de lado el escenario y ves a una Michelle emocionada de estar ahí con su papá él nada más les hace así y también se veía bastante contento pero entonces yo digo si Luis Miguel repagara un poquito en quitarse el ego quitarse la figura que es porque pues sí mucha gente lo admira pero también es un papá claro que también le está haciendo falta a tres bueno ya Michelle ya es una mujer hecha y derecha pero a dos niños oye y viene la semana que entra claro pues Aracel lo supo hacer muy bien pero no está en riesgo según entiendo de ser detenido si de ser citado y lo atenderá pero les tengo noticias le van a allanar bastante el camino porque en la mañana el presidente le agradeció el donativo de los 10 millones de pesos a Acapulco y esto digan lo que digan le va a ayudar bastante para que no sea nada rudo si lo tiene que atender no estoy diciendo que no si tendrá que acudir si pondrá a sus abogados de por medio y responderá conforme marque la ley pero bastante más suavecito Luis Miguel no va a ser detenido no es tan riesgo su presencia en México y va a tener pues un respaldo porque ya le dijeron muy bien muchacho por ti por esos 10 millones verán que no no va a haber complicación en la mañana López Obrador le dio las gracias a Luis Miguel que también nosotros le damos las gracias sí claro entonces también agradecele a Eduardo Palazuelos todo lo que está haciendo hay mucha gente a la cual también se merece ese espacio y se merecen esos agradecimientos porque están haciendo mucho más que las mismas autoridades claro por supuesto hay un chef hay el español que no logro recordar es este chef español Dios mío de hecho fue el primero que llegó mucho antes que Eduardo Palazuelos y Eduardo está agradecidísimo con él incluso ese chef a través de una asociación que tiene José Andrés les paga 4 dólares a los restaurantes locales para la elaboración de la comida están dando 12 mil comidas diarias y están pagando 4 dólares por comida es decir están pagando un dineral dineral diario esta asociación que hay que agradecer a los primeros que llegó hay que agradecer a muchos oigan y cambiando de tema varios famosos engalanaron el evento glamour hubo una gran alfombra roja estuvo Eva Longoria Carla Sousa Elizabeth Álvarez y muchos más diversas celebridades se dieron cita en un conocido hotel de la Ciudad de México para celebrar el empoderamiento femenino Eva Longoria Paulina Dávila Dario Yazbek Kuno y Anarayevska fueron los primeros en desfilar el alfombra roja pero fue Denise Guerrero quien habló sobre el tan esperado regreso de Belanova pues la agrupación está anunciada en dos festivales porque en realidad estoy viendo todo paso a pasito pero yo los mantendré al tanto Geraldine Bazán Kenia Oz y Carla Estrada deslumbraron a su paso por los impactantes vestidos mientras que Carla Sousa celebró que el equipo mexicano de natación artística haya clasificado para participar en la justa olímpica de París 2024 Fernanda Castillo y Camila Fernández también derrocharon belleza con los atuendos elegidos y fue Elizabeth Álvarez quien aclaró por qué su esposo Jorge Salinas lució más delgado en la boda de Alexis Ayala Fabiola Campomanes portó un vestido diseñado por Benito Santos y confesó que aunque Kate el Castillo esté en México no ha podido estar con ella pero le encantaría trabajar de nueva cuenta con su amiga estaría buenísimo estaría increíble me encantaría trabajar con ella la verdad volver a trabajar con ella porque trabajé con ella en varias ocasiones a los inicios de mi carrera y la verdad es que me encantaría volver a trabajar con ella Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol pues mira mucho famoso mucho famoso harto famoso de alto nivel ¿no? de alto pedorraje sí bueno Nueva Longoria además de tener marido mexicano está muy involucrada con varios eventos hacer producciones para nuestro país entonces que bueno produce ella ¿no? produce junto con Pepe Bastón entonces que bueno porque es un mercado que ella sabe que es importante totalmente es un mercado que representa muchos millones de dólares claro sí por eso también ya de las grandes distribuidoras los actores vienen a hacer publicidad a México porque les reporta muchas ganancias es que estoy tratando de acordarme cuál fue la última promoción que vino a hacer no sé si era la fundación con Ricky Martin porque tiene una fundación con Ricky Martin pero la última vez que vino estaba su hijo en la conferencia de prensa y entonces su hijo empezó ¡Viva México! estaba increíble el niño increíble el niño y luego la ves cocinando a ella en sus redes sociales lo hace bien pero tremendo cocinón que tiene claro y ayudantes bueno ella sí se ve que prepara todo pero se ve que le ponen todo porque está súper bien ordenado uno cuando cocina no lo tienes todo así ya partidito así en el en el frasquito exacto pero lo hace bien por eso yo no cocino exacto les cuento de Fernando Colunga que regresa a las telenovelas y enfrenta un gran reto que a mí me preocupa porque es una historia que yo digo déjenlas ahí no las toquen pero va a protagonizar la nueva versión de El Maleficio ayer fue la presentación oficial y don Ernesto Alonso el señor telenovela estuvo ahí gracias a la inteligencia artificial la noche de ayer se lleva a cabo la presentación oficial del elenco de la nueva versión de El Maleficio en el ex convento de San Hipólito en la Ciudad de México ahí pudimos ver el regreso a la pante de chica del primer actor Ernesto Alonso quien vuelve con el personaje de Enrique de Martino a través de la inteligencia artificial les vamos a presentar una historia en donde el amor es una fuerza poderosa Marlene Favela se sorprendió al ver la aparición del primer actor dentro de esta producción donde dará vida a Betis que tal nombre a todos nos sorprendió porque nosotros no sabíamos yo sé que se han hecho muchos efectos especiales y que va a tener ahí una que otra aparición dentro de la novela pero así verlo ahorita fue así de ay Dios mío que emoción gracias a la inteligencia artificial obviamente y al equipo maravilloso de efectos de la empresa por otro lado dijo que no permitirá que su hija Bella vea esta historia además de que no plana involucrarla en la actuación ella sabe que su mamá es actriz y que se dedica a la televisión pero la verdad es que ni siquiera entiende lo de la televisión ni siquiera entiende que ser actriz o sea repite y ahora dice que ahora quiere salir en la televisión porque sabe que su mamá trabaja ahí Julián Gil aplaudió el que Ernesto Alonso haya regresado de manera virtual a la televisión aunque reconoce que hay que tener mucho cuidado con estas nuevas tecnologías yo se tendría que buscar un abogado no conozco mucho del tema sé que hay que protegernos pero yo creo que eso es algo inevitable o sea ya vieron por ejemplo lo que pasó con el tema de Bad Bunny o sea algo que puede pasar hay gente que que los ponen sexualmente a hacer cosas cuando no son o sea si la inteligencia artificial si no se utiliza bien pues hay que tener muchísimo cuidado en el maleficio también participan Jacqueline Landere Pedro de Tavira Rafael Inclán Ana Belena y Fernando Colunga como Enrique de Martino quien esta vez evitó hablar con la prensa soy Omar Argueta sigue en Sale el Sol yo como ustedes le dudo un poquito digo hay que darle la oportunidad y verla pero cuando son clásicos es muy difícil porque además les tienen que hacer actualizaciones a la historia ahora la ventaja hay más efectos especiales eso es lo que tienen a su favor que obviamente con la tecnología hoy por hoy pueden hacer muchas más cosas de lo que hicieron en ese momento pero ya lo vimos con Cuna de Lobos fue un fracaso y trajeron a Paz Vega o sea traían a una figura muy importante y no no gustó ahora Fernando Colunga es un gran actor es un regreso aquí en México porque él ha seguido trabajando en Estados Unidos pero siento que es un reto porque hay historias que ahí déjenlas no les muevan ahora yo no vi por ejemplo el maleficio en la primera versión y este y tengo mis dudas de ver esta porque o sea es cosas del diablo y de asusto si Anitta la vio no te preocupes la puedes pero si deberías ver por lo menos unos tres para poder comparar porque de verdad era una gran historia ahora está Rafa Inclán que va a ser como el mayordomo que sabrá todos los secretos de Enrique de Martino y bueno el gran elenco y dicen que además vienen con otra venganza y otro maleficio ya estaremos viendo que es otra cosa me decía Colunga el otro día que no es la misma misma historia solo basada en ahora debe ser un gran guión porque Fernando Colunga es muy especial para elegir sus proyectos o sea si los analiza entonces no sé me llama la atención verlo pero le tengo nervio es que no se llega a ser una estrella como Fer si aceptando cualquier cosa por aceptar cualquier cosa oiga y el productor José Alberto Castro es el productor de esta nueva versión y el comparte si cuenta con la autorización de la familia de Don Ernesto y revela que el si le ha ofrecido proyectos a su hermana Verónica o sea que no andes mintiendo verlo el productor José Alberto El Güero Castro dio la cara ante la prensa esto después de que Fernando Colunga se negara a dar entrevistas la noche de ayer durante la presentación de la telenovela El Maleficio proyecto que marca su regreso a la televisión yo creo que yo creo que han hecho más mito que Fernando es una persona muy accesible es una gente muy querida pero no sé a dónde se movió ahorita no me pidió ni la alfombra de algún color ni flores en el camerino la verdad no me gusta no me gusta trabajar con gente complicada he evitado lo más que he podido en mi vida hacerlo El Güero habló del regreso de don Ernesto Alonso en el melodrama gracias a la inteligencia artificial poder trabajar esta parte de inteligencia artificial y darle vida nuevamente al señor Alonso fue creo que algo importante y un gran reconocimiento para lo que él creó para lo que él hizo ¿Se dio un permiso a la familia? Todo se habló con la familia sí se les informó se les pidió permiso se comentó qué es lo que podemos hacer de hecho ellos son los que nos facilitaron el famoso cuadro con el que aparece en la novela el que vieron a la entrada que es el cuadro mítico del maleficio en otro tema el güero comentó que sí le ha ofrecido proyectos a su hermana Verónica Castro para que vuelva a la televisión yo de mi parte le he ofrecido algunas cosas y sé que le han ofrecido y no le han gustado o sea la verdad no le han gustado yo creo que no ha llegado el proyecto que le llene el ojo a Verónica para hacerlo y se mostró emocionado ahora que su sobrino Cristán Castro será papá nuevamente sí me acabo de enterar me acabo de enterar que la familia crece pues mira yo espero que que sea algo padre que sea algo que con lo que él esté contento sé que está muy contento en Argentina que está viviendo muy bien allá y me da mucho gusto por él la verdad creo que se encuentra ahorita en un lugar donde está tranquilo y a gusto después de las polémicas declaraciones que dio Sofía Castro tras revelar que sufrió maltratos por una expareja esto dijo el productor son procesos complejos son procesos que vives son procesos que lo que tienes que hacer como padre es estar a un lado para ayudar cosas en las que no puedes hacer más más que estar a un lado para ayudar y eso es lo que tratamos de hacer Soyo Marargueta sigue en Sale el Sol y eso es lo que llegamos lo sabe lo sabe señores y señores esto es Guerra de Likes y ven como los hombres si somos multitask cuando nos conviene vean qué belleza los buenos somos más no puedo creer que haya gente que haga eso a tus 104 años quédense con nosotros para ver si Paulina le vuelve a hablar a Jan después de lo que le acaba de decir y además continúa el pleito tenemos un recadito que le mandó Laura Zapata a Cintia Clipo ya esténse mujeres uy Dios mío no lo puedo creer así como Paulina ahorita algo así no nos va a hablar y saben que ustedes sabían que los griegos y los romanos creían que el famoso velo de la novia protegía a las mujeres de los malos espíritus lo sabían muy interesante la verdad muy interesante pues para hablar de eso va a venir una especialista y es una diseñadora especialista en diseños de alta costura y de vestidos de novia Caterina Olenca bueno y también estará con nosotros la gran Susana Zaval porque nos va a platicar de que se va a presentar en el Lunario y muchas cosas más aquí en San el Sol no se muevan no se muevan mexicanos ¿cómo están? ya vamos a cerrar la semana gracias por terminar la semana con nosotros y miren para tener un buen fin de semana además de bueno sino productivo quiero proponerles algo ¿qué les parece si de aquí a lunes intentamos cambiar algo que sabemos que estamos haciendo mal? desperdiciar el agua hacer un poquito candallas con el vecino estacionarse donde no debemos que vamos a ir al tiang el fin de semana y dejamos el coche donde se nos dé la gana eso que cada uno de nosotros sabemos que estamos haciendo mal y es que miren aquí criticamos a los políticos cuando lo hacen mal o sea todos los días pero también nosotros como sociedad debemos empezar a modificar muchas cosas si queremos que este país avance vean nada más el video que les traigo lo que les voy a mostrar es nada más y nada menos que un camión que iba con ayuda hacia los afectados de Acapulco del Estado de México iba pasando por Morelos justo a la altura del poblado de Monte Cassino desafortunadamente pierde los frenos se vuelca por fortuna los tripulantes no tuvieron más queridas menores pero vean nada más la tristeza de estas imágenes como siempre en estos casos ¿quién sabe de dónde? salen 20 mil personas y se empiezan a robar la mercancía yo creo que esto si ya es un mire no solo porque no ayudaron a los choferes sino porque hay que tener muy poca abuela para robarse la ayuda de las personas que están necesitando ese tipo de alimentos además déjenme decirles que a ver díganme ustedes véalos a todos se ve que están robando por hambre o por gandallas porque déjenme decirle que en Acapulco si hay personas que se están muriendo de hambre porque todavía no les llegan las despensas porque les están llegando muy poquitas y han dicho yo prefiero morirme de hambre que empezar a robar porque robar es malo por eso hay que cambiar mexicanos hay que repudiar a la gente que tenga este tipo de actitudes y es que mire este es el caso uno pero les traigo otro caso y quiero hablarle de los enfermos que debemos que empezar a meter al tanque una cámara de seguridad en Puebla captó el momento en que este tipejo que va a ver a cuadro en a las autoridades que si van a levantar una denuncia les hagan caso y se pongan de lado de las víctimas y no empiecen donde ay pero no lo incitaste pero no eran novios pero no sé qué preguntas de verdad hay veces que son demasiado estúpidas y a la sociedad a cuidarnos entre todos si usted está viendo un abuso por parte de un tipejo de estos en serio hay que echar montón porque no debe de pasar y bueno vamos a platicar eso con mis compañeros ¿cómo están? buen viernes buen viernes querido Kike ¿cómo estás? ¿cómo están ustedes? ¿todo bien? ¿cómo va la barba? ¿cómo va el Juan Soler que sabe de ti? ¿sabes cuál es la bronca? que durante todo este periodo no va a poder comer sopa porque qué relajo es que toda la barba no se muestra pero bueno ¿cómo están? yo muy indignada por este video que es que de verdad yo insisto no estamos el de la niña que desafortunadamente la graba un tipejo gracias a Dios tenemos esta ley olimpia que nos protege pero de verdad no estamos seguras en ningún lugar se acaba de suscitar también en una aerolínea ¿no? un asistente de vuelo grabando a una mujer ¿tú sabrías qué hacer en esa situación? no, definitivamente no sabría qué hacer para las personas que juzgan a la niña porque no hizo nada es un shock yo tampoco la verdad sabría qué hacer y es que ya nos estaba diciendo una psicóloga en el noticiario que es bien común que de repente cuando tú estás en una situación así lo que tu cerebro quiere hacer es que acabe el momento ¿cómo le haces? te quedas congelado como si fueras de esos conejos que los alusan se quedan congelados y ya lo que quieren es que pase el momento por eso no actúan y por eso no actúan en el transporte público en la calle en las situaciones pero nosotros que estamos afuera viéndolo sí podremos actuar y créanme que cuando este tipo de personas les dé miedo salir a la calle a hacer este tipo de porquerías le van a bajar ojalá la verdad sí no hay que dejar que estas personas se salgan con la suya oigan ahora vamos a pasar a otra nota porque vamos a pasar a otro tipo de fauna se imaginan ustedes que van en el metro y de repente se encuentra una serpiente y me refiero a los animales no a las otras exactamente resulta que en la estación aztecas de la línea B a ver esta historia estuvo curiosa porque de repente denuncian que una persona llevaba en un bote como de agua a una serpiente se aproximan para preguntarle que por qué estaba así con esa serpiente le dijo no pues es que que cree iba en el vagón me la encontré en los asientos la gente por miedo la quería matar la agarro la rescato y por fortuna llamaron a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente para que se la llevara a un lugar tranquilo yo sabes que idea millonaria ahí para mis amigos productores de cine y toda la onda hagan una serie de historias del metro a lo que pase en el metro en la Ciudad de México perdón perdóneme usted o sea es una cosa impresionante o sea nomás en este sexenio ha sido una cosa tremenda digo bueno toda la vida pero hay miles de historias del metro ¿por la fauna del sexenio o por qué? no 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 o sea en general ya no vamos a otro tema también que tiene que ver con reptiles y esta a ver me voló la cabeza porque es impresionante resulta que en Australia están pasando por algo extraño le están pidiendo a los helicópteros que no sobrevuelen por las zonas donde viven los cocodrilos y es que ¿qué creen? resulta que el sonido de las hélices pone cachondos a los cocodrilos ¿cómo? exactamente pasan los cocodrilos y así de ¿qué pasó? ¿cómo estás? que no sé qué ¿no? eso está pasando les voy a decir científico bueno el otro fue pretexto pero fue pretexto pero es que no dice mi pueblo yo hablo de bulto este resulta que el sonido de las hélices lo relacionan con las tormentas cuando vienen tormentas fuertes su salud se pone en riesgo por lo tanto en una capacidad de querer que la especie sobreviva claro el instinto así es como funciona el instinto del cocodrilo se tiene esa necesidad de parearse así es como funciona yo pensé que a los cocodrilos les pasaba como a nosotros los humanos que ves la lluvia y se te antoja así la camita de la papá yo pensé que iba por ahí pues a lo mejor atrás de eso hay un motivo similar ¿no? el como hay que aparearse ¿no? entonces entonces ya sabe usted si pasa un helicóptero diga tengo gen de cocodrilo y necesito aparearme como diría uno de mis maestros de locución cuando el día está motelero no hay nada que hacer así es que abusados oiga una noticia muy buena para el mundo de la ciencia un veterano estadounidense recibió el primer trasplante de ojo del mundo se llama Aaron James de 46 años él tuvo un percance porque tocó un cable de alto voltaje y desafortunadamente tuvo lesiones severas en el rostro fue sometido a una cirugía de 21 horas para reemplazarle la mitad de la cara y procedieron a gracias a un donador de 30 años le quitaron bueno se dio el ojo y se lo pusieron los doctores todavía no saben si va a ser funcional pero si lo logran bueno sería un hitazo para nosotros sería verdaderamente un milagro de la ciencia si logra que sea funcional por lo pronto por motivos estéticos y demás ese hombre está recuperando parte de su vida oiga Camina ¿podríamos despedirnos con un sonido de helicóptero? no por favor es muy temprano ok ya me mostro los pajaritos y ya te has de quique estamos a hacer ahora su espectáculo sabes que nada mejor que cualquier en tu matutino sale el sol en viernes de cara a un fin de semana déjenme les cuento que una de las bandas más importantes la más romántica de todas la banda MS y la cantante en mi punto de vista más importante de este país Gloria Trevi hicieron mancuerna y hace unas horas estrenaron y que soporten la conocemos como suena el pop y la banda juntos porque ahora Laura Zapata ya reaccionó a las declaraciones de Cintia Clitbo y envió un mensaje comunicado que dice y me sorprendió lo que pone no tengo idea del por qué ella está tan iracunda hacia mi persona si algo de mi persona la puso así le ofrezco disculpas sin saber a ciencia cierta que le ocasiona este desasosiego solo le recuerdo a la señora Clitbo que las personas pueden ofender pero si tú no tomas sus ofensas se quedan con quien las emitió así que muchas gracias no las recibo ni las tomo en cuenta entiendo que está pasando por un mal momento imagino que está sufriendo pues al parecer está muy incómoda por el contrario le deseo que encuentre paz en su corazón que su alma se tranquilice porque se puede enfermar que sarcasmo que ironía en este comunicado pero bueno con esto queda claro que ella no va a querer continuar con el pleito Laura Zapata pero yo creo que con esto alimenta más el pleito exacto yo creo que sí pero de verdad lo que yo dije ayer y lo repito son dos figuras que déjense de estar en este pleito de 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 es que no tengo puras malas palabras en mi cabeza perdón pero en este pleito o sea suban el nivel son dos figuras muy importantes que han logrado personajes muy importantes que estar en esta en este pleito pues no no está padre pero mira con este comunicado ella desactiva y porque ella ya no va a responder ella va a decir que ella no ha hecho nada ella no se encuentra responsable ella no no me despeina ni el bien sí pero también le dijo drogadicta le dijo borracha o sea pero no lo está reconociendo ni lo va a reconocer entonces es por mí que te pase un tren encima porque yo no me entero pero bueno si por lo menos tiene más categoría este comunicado que ya no se andan insultando pero pues ya párenle ay Dios todo uno tiene un pasado y un ayer y mucha gente delocones pues hablando de esto mismo Geraldine Bazán también formó parte de este reality de las villanas pues mira también el título en el título llevaron la penitencia donde hubo muchos encontronazos por lo que opinen exclusiva para Sale el Sol acerca de esta polémica entre Laurita Zapata y Cintia Queiro de comunicación al respecto su compañera de proyecto Geraldine Bazán quien reacciona a la polémica prueba a ser así pero bueno no todos actuamos o reaccionamos de la misma manera yo la verdad a las dos les tengo un gran cariño si ay no sé me parece pues un poco triste que todo lo que ahora sí que lo que pasó en villanas no se quede en villanas sino que realmente traspasa la pantalla y viene a las redes sociales y demás yo creo que ambas son excelentes actrices son mujeres extraordinarias y que ojalá en algún punto haya pues un no sé se pueden llegar a entender Geraldine recordó los conflictos que tuvo en la primera temporada con Sabine Musier y afirma que ya resolvieron las diferencias a ver a mí me pasó algo similar en la temporada pasada y yo no lo yo lo confronté pero no a nivel público sabes lo confronté con quien tenía que confrontarlo y poner los puntos como te digo sabes yo me gusta hablar las cosas de frente y yo tengo un carácter bastante explosivo a veces pero siempre pues con educación con clase la actriz también expresó si le causó conflicto que Laura Zapata le hiciera hablar de su divorcio con Gabriel Soto no tengo por qué controlar o sea no les digo a ellas no pueden preguntarme esto a ver tú sabes y todos los medios saben también que a lo largo de mi carrera he aprendido el hermoso arte del torero ole ole entonces al final creo que es lo que tú haces con esa pregunta entonces he aprendido pues a darle la vuelta a ciertas circunstancias finalmente esto respondió si en el reality show podría aclarar los rumores de un supuesto romance entre ella y Giovanni Medina pues tienes que ver el reality pues mira no sé no sé la verdad es que ahorita tomé una decisión desde hace tiempo y es parte de ello creo que siempre los medios van a preguntar y tienen todo el derecho de preguntar pero también nosotros también tenemos todo el derecho a contestar lo que queramos o lo que queramos soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol le agradecemos la exclusiva la verdad es que con Cintia Clitbo y Gaby Spanik si se prendían más y Sara Mintz y Geraldine como más más tranquilas oye y este pero yo tengo otros datos datos de que tiene como seis meses con Giovanni y ella dice que veamos el reality pero que tiene que ver una cosa con la otra no sé si ahí lo haya contado me imagino que ahí platicó algo entonces voy a buscar ese capítulo oye Gustavo tú que vean a las cuatro de primera mano pero véanlo claro a ver familia qué emoción tengo yo de probar hoy un ingrediente un ingrediente que desde que lo leí en la receta dije quiero probarlo en vivo que es el mango enchilado bienvenida ¿cómo estás? tengo contenta estar aquí a mí me gustan mucho las ensaladas pero me pasa que de repente siento que caemos en la misma ensalada aburrida aceite vinagre bien aburrida o el clásico cremosito pero bueno hay que darle un poquito de juego porque es fin de semana así que primero 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 vamos a calentar nuestro sartén para asar esta pechuguita porque para que todo cuente en esta vida hay que tener un balance entonces necesitamos ponerle un poquito de carbohidrato un poquito de vegetales pero también un poquito de proteínas entonces sal y pimienta me encantan estos dulces son mis favoritos el mango con chiquito puedo picar tantito tantito de los chiquitos porque el grande lo necesitamos por favor fíjense por aquí tengo un poquito de aceite caliente mi sartén bien calientito y Gaby tú por favor vas a poner la pechuga aquí sobre el sartén y luego le vas a poner un poquito de sal ¿verdad? ¿tú estás segura de lo que estás mandando hacer a Gaby? ¿no estás segura? yo estoy segura yo confío en ti Gaby yo confío en ti yo confío en mí para poner la pechuga pero voy a dar lo mejor de mí a ver uno una porra Gaby sí se puede sí se puede Gaby ok vamos ahora con la lechuga y creo que la derecha que es el protagonista de esta receta es correcto mientras yo empiezo a deshojar estas hojitas de lechuga ¿tú qué vas a hacer? vas a agregar jugo de limón en la licuadora yo voy a masajear un poquito el limón este es un gran tip para que salga un poquito más de jugo si quieres te lo paso vamos a buscar vamos a poner un poquito más de limoncito tengo ya verdura rayada le voy a poner este aderezo ya lo venden si no puede ser solamente aceite pero se llama aderezo mezcla italiana ¿y qué tiene eso? que le da un sabor ¿qué tiene eso? ¿qué especies tiene esa? mira Paulina está muy encirita buenísimo Paulina está sobre aquí lo que hay es fuerza que va raro yo te la parto Paulina yo te la parto oigan aquí voy a agregar el mango enchilado a mí me gusta que quede así como trocitos ustedes si quieren pueden ponerle más o menos mango ¿ya la volteamos? no déjala tantito son como tres minutos de cada lado más o menos Gaby no puede ser que no sepas cuando hay que voltear la milanesa de pollo yo no combino a mis hijos familia aquí está pero he aprendido mucho lo estás haciendo muy bien no dejes que nadie te diga lo contrario Gaby oigan aquí pueden cortarla así como en cuartitos nada más o pueden deshojarla por completo la lechuga como ustedes prefieran luego tener pedacitos de corazón de lechuga es muy rico otro tip la lechuga siempre téngala así fría para que sea más crujiente y le van a poner sal antes de agregarle el aderezo esto nos va a ayudar a que toda la lechuga sepa bien condimentadita vamos a agregarle un poquito de pepino un poquito de zanahoria rallada y le voy a agregar también unos cacahuates ahí la vas licuando fíjate si le quieres dar una consistencia más cremosa le agregas una cucharadita de mayonesa y va a quedar buenisísima y si no tiene mayonesa simplemente le agrega huevo y aceite y es perfecto y haces mayonesa exactamente miren Gaby está asando el pollo aquí Rafa está haciendo la vinagreta deberías de probarla amigo a ver si le falta un poquito de sal y pimienta y yo tengo por aquí una que ya está previamente dejé que tiene como tropezoncitos así pedacitos la voy a aderezar muy colorida chef muy colorida no saben lo rica que es es como agridulce maravillosa y fíjense le voy a poner más manguito enchilado aquí encima uff que rico que rico se ve esto que delicia y así de fácil tienen una receta fresca rica y la verdad es que llena de todos los grupos alimenticios vamos a probarla además hay algo que me fascina que me fascina particularmente y es los aderezos porque es algo que tenemos en nuestro refri que lo podemos guardar y en este caso lo estamos acompañando con la ensalada pero eso queda bien con cualquier cosa sabes que hablando de aderezos les voy a dar un tip rapidísimo ahí en casa cuando estén haciendo vinagretas como las pueden hacer para que les queden bien es una parte de ácido por tres partes de aceite es decir una cuchara de vinagre por tres de aceite una cuchara de limón por tres de aceite y de esta forma tienen la mejor medida Gaby se está muriendo de la envidia Gaby se está muriendo de la envidia que lo pruebe que lo coge bien quiero 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 aquí está un guapagote Paulina te la voy a guardar ¿tú te quieres casar? definitivamente aquí te mostrarán los vestidos casarnos la boda ¿qué les puedo decir? pero sí en este caso para muchísimas de nosotras el día más importante de nuestra vida es nuestra boda ¿a poco o no? y el vernos espectaculares bailar con el caballero y lucir divinas con el vestido soñado esta mañana nos acompaña una diseñadora fantástica Cal... Caterina Caterina Oleg ella es ucraniana por eso me cuesta trabajo el nombre de familia es fantástica ella es creadora creadora de Fashion Leader para mostrarnos algunos diseños de el sueño bienvenida Caterina qué bueno que estás con nosotros bienvenida oye me metí a tu Instagram y decías algo muy lindo que me gustó siempre hay que buscar el sí no en no cuéntanos cómo buscas el sí en un vestido de novia bienvenida gracias qué linda muchísimas gracias por ese espacio yo digo que no se trata solamente de los vestidos si se trata de la vida porque cuando nosotros estamos enfocados en cómo cumplir los sueños en cómo buscar eso lo que lo que te apasiona entonces si vas a encontrarlo sí porque el no ya siempre existe entonces nada más es buscar el sí un verdadero sí es este vestido por favor muéstranos hermosa qué vestido espectacular cuéntanos por favor una pregunta muy simple hay tendencias en los vestidos de novia por ejemplo este es un vestido que yo nunca antes había visto ay qué linda mira este en tendencias actualmente es popular los brillos las combinaciones entre encajes las transparencias y este vestido en particular está pensado en bodas en playa o en lugares calientes tiene tela las adecuadas para ello y pues que una novia puede sentirse muy cómoda y glamorosa en un día especial de la puerta está precioso está muy sexy vamos con el otro por favor este es como el típico de princesa brilla por todos lados cómo se llama este tipo de vestido ese sí es corte de princesa y está a base de bustier que esta es justo la tendencia de vestidos de novia de 2023 y 2024 y tiene justo muy bello el encaje que es la pedrerilla bordado todo a mano de también elementos 3D de telas es un vestido que hemos presentado de hecho ahora última colección en el Fashion Leader y que es un amor y de hecho se llama Amur para las novias ahora nuestras novias son las que mucho eligen y les llama la atención ese modelo me encanta mira este este muy primaveral lo veo hermoso oye una pregunta el estrés el estrés de toda novia es con cuánto tiempo de anticipación tiene que pedir el vestido tú que eres la diseñadora por favor danos luces por favor no se quiere casar yo me estoy animando viendo estos vestidos pero la que tiene novio aquí es otra bienvenidas bienvenidas las dos para probar cualquiera que quieren y bueno pues del tiempo son normalmente medio año que todos se empiezan a preparar para la boda y es el momento perfecto ya cuando tienes el lugar definido ya ir escogiendo tu vestido porque ya una vez que ya pediste definiste tu vestido ya no necesitas pensar y preocuparse de esa parte porque ya el equipo ya está trabajando ya las telas se pidieron entonces ya está en proceso tu vestido y tú con calma puedes hacer las demás cosas ya dedicarte a buscar tus ramos y flores y todo lo demás lo que se necesita para la boda este me parece espectacular de encaje se me parece muy sexy así te veo hermana así a muy bien y últimamente aparte veo que por ejemplo hacen un vestido y hacen como capitas o chalequitos de encaje entonces se quita y se pone a según ¿no? para bailar o para entrar a la iglesia sí exacto última de las tendencias es eso de ser una novia versátil una novia que puede tener varios looks en el mismo vestido y lo puede transformar por ejemplo aquí les tengo una sorpresa porque además de hacer los vestidos de novia nosotros tenemos dos diseños que es este y el anterior que son de mis alumnas porque les comparto los conocimientos como poder elaborar también presentaron el fashion leader este es de Benita Canela y el otro fue de Alba Acosta que ellas presentaron también ya sus colecciones este ¿cómo se llama? completas de vestidos de novia de Sinaloa y de Viracruz oye y es muy difícil hacer un vestido de novia mira sí es un proceso pero yo creo que cuando lo amas y te capacitas realmente siempre puedes sacar a la perfección cada vestido que estás creando no y aparte lidiar con los nervios con la tensión y demás eres de verdad una buenaza y sobre todo muy generosa que le des estas oportunidades a las alumnas muchísimas gracias y ya lo saben tienen que buscarla en Instagram porque tiene cosas divinas dime por favor tres consejos que les das a todas las novias que están conectando contigo esta mañana tres consejos importantes tres consejos uno recuerda que la boda es día importante pero la vida en amor y en armonía con tu esposo es lo primero porque de ahí inicia toda toda la preparación y ahí inicia pues toda una familia pues hecha en amor así que eso es el primero el segundo yo diría que recuerda siempre que tú eres la que decides cuál es el vestido el que tú quieres usar tú lo vas a usar tienes que sentirte cómoda tienes que sentirte bonita y feliz porque hay muchos familiares que dan sus consejos y muchas veces hacen a confundir entonces tú eres la primera y la última yo diría que sería algo muy importante búscate un buen esposo por favor lo principal la materia prima muchísimas gracias que regrese gracias felicitados feliz viernes familia de sale el sol y vamos a ver qué nos dicen los astros para el día de hoy en el dinero en cada uno de los 12 signos y comenzamos con Aries es un momento muy bueno para crecer económicamente va a haber muchísimas oportunidades sobre todo profesionales en las que hay que saber apoyarse en relaciones con otros para lograrlo bien asóciate con personas afines a ti Tauro va a incrementar tus finanzas de muy buen modo viene trabajo que te hará mejores oportunidades para ganar dinero la comunicación es vital para lograr esto así que mantén la línea abierta con tus compañeros Géminis el dinero fluye de muy buen modo por tus clientes y por tu compañero de vida surgen oportunidades para hacer crecer tus recursos combinándolos con los de tu pareja solo hay que estar dispuesto sobre todo a compartir tus planes cáncer puede que en esta semana quieras invertir dinero para mejorar tu imagen personal cambiar tu guardarropa y en general hacerte más atractivo para la pareja es bueno hacerlo pero hay que tener cuidado con no gastar de más Leo generar dinero pronto se vuelve importante para lograr tus objetivos un compañero te puede dar las mejores ideas para mejorar tus ingresos a través de tu trabajo no lo ignores ya que hay propuestas de valor en ellas Virgo se abren nuevas oportunidades económicas en este día así que hay que estar listo para saltar a la acción y tomarlas mientras estén disponibles el trato con mujeres es importante para lograrlo y familia antes de continuar con los demás signos se han imaginado tener el cuadro con la imagen de cómo estaba la luna el día que quieres recordar para siempre como por ejemplo el día que naciste ya lo puedes tener solamente necesitarás tres cosas día, mes y año y listo tendrás el regalo que todos quieren tener así que ya sabes entra a regalelcielo.com y ahora sí continuamos con Libra es un momento en el que tu capacidad para negociar te hará ganar dinero pero ya sea con nuevos clientes o logrando finanzas con un negocio muy productivo no dudes y confía en lo que sabes escorpión es tu semana de suerte por lo que de la nada van a surgir oportunidades que te harán ganar dinero es un buen momento para conocer personas interesadas en lo que haces y poder ganar dinero con ellas sagitario se despierta tu ambición por lo que puedes querer mejorar tus ingresos sobre todo en este periodo esto es positivo y vas a lograrlo si tienes disciplina para no gastar de más ya que eres una persona con muchísima dedicación y capacidad Capricornio estás experimentando una combinación muy positiva que abre oportunidades para que te llegue dinero esto puede aparecer de manera inesperada como alguien que te debía dinero y de repente llega para pagarte Acuario es un momento en el que habrá que gastar y usar tus recursos ahorrados para cumplir tus metas estos hay que usarlos de manera muy inteligente y no gastarlos en una sola situación ya que habrá que hacer que dure todo lo posible Pisces esta semana estás pasando por una posición muy afortunada que nos dice que vas a recibir dinero por tu propio esfuerzo este te llega por algo que hiciste hace tiempo y su llegada es muy bien recibida recuerda que los astros siempre van a estar ahí para guiarte y nos vemos el lunes para ver que nos dicen los astros para cada uno de los 12 signos es que miren aplaudan aplaudan desgraciados aplaudan porque estoy por lo menos excitado de mis emociones no no si tengo calor es viernes es una cosa tremenda porque nos acompaña una de las voces más privilegiadas de México y del mundo quien además es una extraordinaria actriz productora sexóloga cosa que me encanta Susana Zavaleta claro oye gracias amiga y gran ser humano por Dios oigan gracias que bonito no podría venir yo todos los viernes para después agarrar el fin de semana todos los días no quieres venir no todos los días no porque todos los días como que está difícil oigan gracias gracias por invitarme emocionada de presentar lo que estoy presentando estoy empezando bueno este es mi cuarto concierto con sinfónica voy a cantar por toda la república con las sinfónicas del estado de cada estado en Oaxaca y la próxima semana que también ando haciendo cosas temáticas en todo este año estaba haciendo cosas temáticas y de diferentes locuras voy a alumnario este próximo jueves exacto este ahora toca salsa entonces voy a cantar con la sonora dinamita con tan y tan yo tengo que estar ahí por favor yo también quiero no está increíble donde conseguimos las entradas pues ahí ahí en el alumnario yo siempre digo que vayan y los compren ahí para que les quiten ya sabes el 20% se agradece el tip Jorge Carmona la voz de Tepito tú sabes lo que es ese hombre voy a cantar con ellos con la sonora dinamita bello macumba pura cosa andas en todo oye pero mira además ahora que dice esto obviamente Susana es reconocida como la mejor una de las mejores voces de América Latina y del mundo de verdad y hoy en día vemos tantos géneros tanta gente que hace cosas diferentes y que no necesariamente con un espectro vocal como el tuyo pero te quiero retar eso ya que haces eso vente con nosotros ya van a empezar vente con nosotros y no es en doble sentido ay Dios mío esperemos que no ya este siempre es igual ándale 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 venga Chepacá mi suave preciosa vamos a ver vamos a ponerte el reto que nos ayudes a cantar como lo cantaría Susana Zabaleta alguno de los éxitos esto es una palanca te gusta la palanca emocionante amo es que verte a ti al lado de esto digo será que es cierto es cierto lo que dices es mejor ya no es porque eres su amiga no sé no sé siempre digo soy negro con partes de blanco no que triste no es cierto lo dejamos así a la imaginación pero bueno yo iba a mover la palanca pero muévela tú porque Vigil la haces bien bonita entonces la mueve para allá y vamos a ver que sale con actitud vamos a ver Kiti me preguntó vamos a escuchar vamos a escuchar a ver como yo quiera como tú quiera ahí está en el prompter ahí está la letra ok ok venga y dice Kiti me preguntó que si tengo mucha novia mucha novia hoy que tengo una mañana otra una mañana una mañana no hombre son unos malos son unos malos yo que voy a andar haciendo siguiente ah está más fácil así es así nomás la vienta la boda del cuistlacoche ok ¿qué es eso? ¿qué es eso? el de Karim León hoy se casó el cuistlacoche allá por la rumorosa la boda se celebrada allá por la rumorosa la boda se celebrada allá por la rumorosa la boda del cuistlacoche ven por qué la boda del cuistlacoche todo es más bonito con Susana Zabaleta caramba no hay muchas que vienen y dicen no canto en las mañanas qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad si no cantan en las mañanas y si a los hombres tampoco en las mañanas sálganse de ahí la última la última la última la última a ver hermana ponle incumplia por favor si le puso incumplia si le puso a ver qué sale mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mucho mejor mucho mejor beso qué idiota qué idiota son caras salió del chat después de escuchar esta versión eres lo máximo oye qué idiota a ver hay que recordar entonces el lunario es la próxima semana el lunario es la próxima semana el jueves de la próxima semana y Oaxaca es el día 15 de diciembre zoología andamos haciéndolo pues eso luego hablamos aquí adelante anatomía anatomía y comprobamos lo de ellas ok ok la palabra de tu repertorio Titi me preguntó Titi me preguntó vas a cantar sí pero claro gracias gracias un aplauso gracias y ahora está con nosotros Ivonne Montero bienvenida muchas gracias muchas gracias como están en casita buenos días y cuéntanos por qué estás en una obra de teatro así es mi amor estoy en busco al hombre de mi vida marito ya tuve que es la comedia que está causando sensación de verdad es la comedia número uno en México ya tenemos año y medio tú me dirás sí miento que en estos días tener una obra tanto tiempo la verdad cuesta muchísimo trabajo y nos está yendo increíble estamos ahorita en esta nueva etapa de la hora porque estamos entrando al teatro al teatro al teatro al Jerónimo que es un teatro que estuvo cerrado por tres años y ahorita prácticamente pues nosotros somos las madrinas los padrinos de esta reapertura y yo feliz de estar formando parte de este gran elenco Ana Choquet Isabela Camil de pronto está bueno está Olivia Collins que la tenemos ahí que está bellísima de pronto está Ana Patricia Rojo porque si van alternando vamos alternando y esta también es parte de la maravilla de esta obra porque así el público pues tiene tiene mucho para ver y un poquito de qué va porque obviamente el título dice dice mucho pero luego hay hombres que dicen no es que nos van a tirar y entonces bueno sí o sea sí pero no pues es que sí se lo merecen o sea sí claro mira es la historia de tres mujeres tres amigas muy amigas que estamos ya en la edad madura y que pues cada una desde su trinchera pues cuenta su historia con respecto al amor las tres ya tuvieron marido y vamos viendo cómo se enfrenta cada una a la vida por ejemplo mi personaje es esta mujer que es como muy sensual muy arrojada con los hombres y de pronto puede causar un poquito de temor a los hombres y ha tenido varios matrimonios entonces pues es justamente como esas anécdotas es una obra muy dinámica muy divertida yo ya la vi ya la viste no con este elenco pero es muy divertida hay que ver la obra con este elenco claro porque vamos de la historia que contamos de nuestra vida nos vamos a escenas del pasado escenificaciones del pasado y de repente interactuamos con el público y todo esto está enmarcado con una música con canciones que van muy de la mano pues con la historia que estamos contando ¿la frase aplica en tu vida? sí 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 aplica bastante bien diría yo ya no te volverías a casa no Anita no ya no yo creo que ya ya lo vivir que nos hiciste una novia muy diferente porque eres la única que yo he visto llegar de vestirazo pero negro pero negro mira nada más sí fue muy loco muy criticado de pronto pero la verdad es que es algo que a mí en ese momento me movió yo buscaba vestidos de blanco y la verdad es que no conectaba y conecté con el negro y bueno fue una linda un lindo momento en su momento y el público cambiando un poquitito de tema se ha hecho muy cercano a ti y sobre todo a tu hija que tiene un nombre hermoso ay de Antanela y Antanela también ¿cómo va de salud? ¿cómo va el tema de su operación? porque el público ha estado muy cercano a ustedes y mira que en repetidas ocasiones me hacen la pregunta de que ha pasado que por qué no la he operado es algo que no depende de mí no le hicieron estudios había la posibilidad de que entrara en cirugía a corazón abierto de esa válvula que le tienen que colocar decidieron esperar que no estamos en espera o sea ya tengo ya varios meses esperando porque tenía que entrar a quirófano pero solamente a un cateterismo para abrirle una mallita extensora un estén que tiene dentro de su arteria pulmonar y resulta que no ha habido espacio en los quirófanos porque evidentemente se van con las con las personas que tienen mayor necesidad y urgencia entonces Antanela está muy bien está fuerte si tiene que ser esa cirugía en su momento y su naricita por ejemplo que también me preguntan ¿por qué no la has operado? ¿por qué en la casa de los famosos? pero tampoco depende de mí ella decide en el momento que quiera y ella no quiere hacerlo en este momento el tema de la nariz porque si recuerdo que lo platicaste ¿es un tema estético o tiene que ver con su tema del corazón? sí digamos que es una alteración que vino a raíz de que ese cromosoma estaba dañadito el que alteró su corazón pero claro es una cuestión meramente estética no está ramificado hacia ningún órgano interno es meramente estético y yo le pregunto a ella y ella me dice no mamá o sea yo estoy bien así no lo necesito lo que habla de una seguridad también que los niños se vuelven nuestros maestros claro así es oye pues el tiempo se nos acaba recuérdanos para que te vayan a ver y creo que traes regalito traigo papachos traigo regalitos tenemos 10 pases dobles 10 pases dobles para la primera función mañana 6 de la tarde en el teatro San Jerónimo y vamos a estar en San Juan del Río vamos a estar también en León vamos a estar en Tecama que el 25 de noviembre únicas dos funciones puedo decir rápidamente o ya no tenemos tiempo sí ok sí sí rápidamente mira vamos a estar en San Juan del Río el martes 28 de noviembre única función 8 pm y bueno Arema Arema Tickets ahí pueden conseguir los boletos en León vamos a estar el 29 de noviembre única función 8 de la noche y en la taquilla del teatro y también por Arema este punto MX boletos y pues en Tecama que va a ser el centro de convenciones de Tecama el 25 de noviembre dos funciones 5 y 7 y media muy bien gracias gracias Ivor muchas gracias gracias a ver Miriam y qué plan tienes para el fin de semana plan aventura o plan relajado pueblito mágico súper pueblito mágico al 100 bueno yo soy plan aventura y qué te parece si vamos el fin de semana a un lugar que tiene las dos y si trata de Tepoztlán y aprovechando pues nos damos la vuelta ¿te parece? me encanta Tepo quédense para saber por qué para las personas como yo que les encanta visitar lugares llenos de historia tradición color este fin de semana tienen que visitar Tepoztlán pueblo mágico foto a sólo 40 minutos de la ciudad de México Tepoztlán es un pueblo mágico que vio nacer a un dios azteca así es un dios y se trata de Quetzalcóatl que se representa en la historia como una serpiente emplumada pero para hacer más interesante tu visita vamos a irte contando algunas cositas que nos contaron sus avistantes y turistas en lo que hacemos alguna de las actividades favoritas visitar las iglesias y conventos del pueblo y capturar sus fachadas impresionantes es una de las actividades favoritas de los visitantes y hoy fue mi carta de bienvenida me contaron que el ex convento de Tepoztlán es un antiguo monasterio dominicano del siglo XVI y tiene un museo de historia local este exhibe arte prehispánico otra de las actividades que es muy famosa pero muy pocos se atreven a tomarla es subir al cerro de Tepozteko y visitar la zona arqueológica sabían que cada fin de semana Tepoztlán vienen como unas 6 mil personas pero de esas aproximadamente solo 250 suben el cerro y eso sí tienen que tener una muy buena condición física porque está difícil y son 90 minutos de subida vámonos vamos Víctor tú puedes la zona arqueológica de Tepozteko es un templo que fue construido en las faldas del cerro Tepozteko por los Xochimilcas en el siglo XII este fue construido en honor al dios del pulqué y en el camino puedes encontrar souvenirs micheladas parrillas y bocadillos de todo tipo aguas con las bebidas espirituosas hace unos años el ministerio de turismo reunió a 23 artistas mexicanos para que pintaran murales que representaran costumbres leyendas y otros elementos de la cultura local lo fascinante es que además de convertirse en un atractivo turístico de Tepoztlán esta ruta del arte callejero se ha convertido en parte de la identidad del pueblo y siempre hay nuevas obras según turistas la mejor actividad que puedes hacer en Tepoztlán es caminar por sus callecitas es la manera de descubrir su identidad local y apreciar realmente su lado pintoresco la calle que lleva al Tepoztlán está repleta de iglesias tiendas de todo tipo bares panaderías y el mercado para que te des una vuelta gracias por acompañarme familia a visitar Tepoztlán por lo mágico nos vemos la próxima semana visitando más rinconcitos de México aquí en Sale el Sol muchas gracias por acompañarnos este día familia no se pierdan mañana Sale el Sol para todos desde las 10.30 de la mañana mañana sábado acuérdense con lo mejor de esta semana y nosotros nos vemos el lunes familia gracias hasta el lunes